Música Música Chicos, hoy toca la prueba, una hora y media de correr por trail He dormido solo un par de horas Porque luego tengo una barbacoa del equipo Así que nada, vamos a probar a ver que tal Que tal rodamos, ya que hace un buen día A ver si nos espabilamos Música 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 Antes me encontraba mal esta mañana Ahora me encuentro mejor Se había quedado algo que no había digerido Así que en segundo intento con la hora y media Así que nada Vamos Música 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 Mira también la subida He elegido una subida Que no es técnica Como un camino, un rodador Para hacer un poco de entrenamiento de fuerza Que me falta bastante de fuerza Joder que tal La verdad es que ahora ya me duele el estomago Si es verdad que me ha entrado una pequeña arcada No entiendo el porqué Pero bueno A lo mejor comía algo y me sentara mal O no sé No sé, no sé Música Ya bajando Ya llevamos 45 minutos No me encuentro muy bien Pero bueno, ya volvemos Ya llevamos una horita Y mirad que vista ya, eh Vamos a ver la apuesta del suelo Me parece a mi Mirad que vista Esto se llama Punta Galera Música Me falta un montón la fuerza Si no todavía vengo en ayunas Pero es que estaba jodido el estomago Y necesitaba este entreno mentalmente Así que Vamos allá Música 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 Arroz Con clara de huevo Parmesano Y verduras ¿De acuerdo? Con un poquito de aceite Y de postre Un kiwi Música Música